Sorteo semanal esta vez es un sorteo muy interesante ya que tengo el flechero tributo level 99 el tigre original level 91 y la pechera es más refinado más 15 ya para que te lo vuelva a ser buenos días buenas tardes y buenas noches este será un vídeo muy corto muy corto porque hay alguien iniciamos con el evento del sorteo que ya he dicho del antemano y acá está el arquero el tigre original y el nip watch la pechera black iniciamos con la información acá está por laptop participantes que están todos los participantes por favor poner pausa si es que ven que se me falta pero saben muy bien que tienen que participar en facebook no en youtube vamos a ver todo acá control c vamos a sortear a 2 control b verificar los espacios que no hay espacio listo iniciamos con el sorteo vamos tiene que ser rápido que está todo lo que ya saben que la idea de visitado por este caso ahí está bueno a la una si y a la una una de las dos y en las tres maldita sea tengo que grabar así sí bueno con el otro audio ya me voy a escuchar ahora el ganador de primer lugar es John Kiss John Kipaz Campos el arquero tributo level 99 el segundo lugar es Alonso Pérez que se gana el tigre original ese como se llama Level 91 y el tercer puesto es Michelle Alfaro que se va a mandar la pechera Neil Walser refirme a un más 15 ahora vamos a ver John Kipaz 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 González John Kipaz Campos bueno soy salado para que los sorteos no de las tres de las tres y después John Kipaz Campos John Kipaz Campos ¡Hala mierda usted! ¡Ay, ay, ay! Me lajeo, me lajeo Ya cerrado, ya, bueno Esto es algo raro que le toque a alguien así al azar, pero bueno, le tocó Felicidades A ganar el atributo, mejor, más fácil Atributo, por esta suerte que tienen algunos Primera vez que gana creo Y el que sigue es el Alonso Pérez ¿Quién es Alonso Pérez? Alonso, 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 Alonso Martín, Rodrigo, Saúl Ticona, Fernando, Joel ¿Marico? No, no sé Alonso, 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 Alonso A ganar, Taylor Lucas, David, Sebastián, José, Gabriel Ulgen Olgen No, 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 no José, Steve, Hugo Alonso Pérez Ojalá la gana y ha ganado Felicidades Por ganar el segundo lugar porque mejor no lo explico más fácil que ha ganado, que era Beriber. El último es Michael Alfaro, Michael Alfaro, Michael Alfaro, Michael Alfaro, Michael Elyse, Gevaron, Alfred, Cristian, Víctor Alfredo, Carlos Núñez, Elvis Quispe, Lucas Sinona, Nicolás Mota, wife, Salazar, Rafael, who is that? Michael Alfaro, 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 Michael, Arthur Llega. De esta a la arriba. No los comentarios ni mucho. Michael Alfaro, Michael Alfaro, Michael Martín, no, ă, Rodrigo, Abraín, Fernando Chan, no No, no Tampoco No, no No, no, no Antonio Jorge Torres ¿Dónde está? Mishael Alfaro Ojalá que ganara que algo ni... Ya Bueno, te has ganado el set No quería la pechera, más fácil Misidades Por ganar El tercer lugar Más fácil Tercer Lugar Por si acaso estoy acá anotando Y dejar el espacio del tiempo De que estoy grabando Para evitar que digan que he editado algo Ya he modificado algo Que todo está atrás Ahí sigue jugando se roto Bueno, ya Que todo ha sido transparente El horario ya está informado todo Ya seguro ya está combinado Ya llegó las notificaciones Vamos a minimizar acá Vamos a minimizar acá Control C Ganadores, ganadores, ganadores Siempre tengo que notar Para luego estar alerta en inglés Guardar Guardar, sí, seguro Ahora sí Felicidades por ganar El arquero tributo Level 99 Felicidades por ganar El S WS original Level 92 Y... Felicidades por ganar la pechera Needwatch Refinance 15 Eh... ¡Cállate! Tú estás jugando Juega tu nota Ah, ya Ah, ya Tú me haces negarte Tú hablas con otro Con otro No... Ya estoy volado ya Contigo Ahora, para otro sorteo Que voy a poner No sé, no sé No sé No sé Veré La vida es triste No tengo No tengo No tengo Bueno, ahí voy a ver El domingo ya será publicado en la portada Para el sorteo seminal Ya saben Felicidades por ganar Y... Bueno, aprovechen el fin de semana para reunir bastante ahora Informo de que... Los que han visto No sé Los que han visto mis... ¿Cómo se llaman? Mis portadas, mis publicaciones Ya saben Hay fotos Ahí Siempre estoy publicando portadas No sé No sé Ya Siempre publico portadas de Ratio Bueno, creo que algunos ven nomás Si, no hay personas que ven nomás Gracias por mirar Siempre edito portadas Y... No sé Me gusta Bueno, el detalle es que si es que alguno quiere Unas portadas así como estas Y... Sin mi logo Que acá está con mi logo Normal voy a publicarlo en mi Blogspot Para mañana Mañana sí, domingo Voy a publicar las portadas de los Human Monster Más este set Y... Creo que me he subido el otro El de este Este seguro Ya... Acá tengo todos mis diseños terminados Los guardo por si acaso siempre No sé No sé Alguien siempre quiere No sé Alguien quiere guardar No sé No sé Ya estoy a volar Si alguien quiere Normal ya está publicado en el Blog En la descripción del video También Si quieren participar en otro set Ya saben Descripten del video En mi página En mi página En mi página Página de Facebook Ya saben En el mundo AVE Ya saben En el mundo AVE Yo siempre busco mis imágenes Por acá Si Ahorita estoy buscando así Más imágenes Más imágenes clásicas Y... Ya saben La portada sí me lo publico En mi Logspot Los que quieren Claro No estoy obligando Si lo publico Descargo Por ejemplo El Otoman Mago Ahí está perfecto para editar Cortar y editar Perfecto Ya Hace mucho tiempo Si se pregunta Pues tengo que encontrar Otro de acá De ser pirata Y ya voy a guardarlo Para luego de las siguientes ediciones Bueno estoy Me despido Este video será un poco Es un poco largo Pero... A ver si se lo puede hacer Bueno estoy Me despido El... Nuevo sorteo semanal Va a salir El domingo Por la noche quizá No estoy seguro Del... Que voy a colgarle Que criaturas Que armaduras Porque ya Estoy limpiando las cosas Quizá sea esto No sé Quizá sea el... El SS original No estoy seguro O esto No, no, no No sé El musquete El solcano No sé El tigre Tengo otro No sé por qué lo hice acá El pollo No sé El SS original El musqueteer El musqueteer El musqueteer chiquito No sé El lagarto El diable Arcángel Lo creo Bueno estoy Me despido Y saben Para el otro semana voy a subir un video Me... Voy a tratar de subir un video o dos Uno será de los puntos de stats Que mucho me han preguntado de estos puntos de stats Porque uno tiene 135 y el límite 100 Ya lo voy a explicar en el punto de stats del video Y por qué algunos buscan esos puntos Y cómo es que lo hacen permanente Eso ya lo voy a explicar en un video Muy aparte Otro también que he tratado de conseguir la Géminis Tristemente no pude Pero he conseguido bastantes materiales Y vista en qué horario puede ser Y en qué fechas Así que les voy a informar también de otro Que ya no será sacando la Géminis Sino que sacando materiales En diferentes stages Yo les voy a explicar Cómo será cada detalle Esos dos videos están En la lista para la otra semana Así que no sé por qué voy a estar grabándolo Ok Bueno, ese es todo Mi despido Ese es para otra semana clave Esos dos videos van a salir Les voy a explicar Para los que no saben Ojo, para los que no saben Sé que la mitad O un poco más de la mitad Ya saben cómo es la cosa Pero otros no saben Y quieren saber Lo pueden reunirte O para los que inician el ranking Los ganadores del sorteo tienen Hasta el día de miércoles Para reclamar Por favor comentar Y decir gracias, felicidad Este es el nick Confirmar el nick Por favor todo hacerlo así Porque no No estoy para esperar una semana Ha pasado igual que en otros Que no han reclamado Y eso ya es todo Bueno eso es todo Y me despido No vemos en otro video